Bien, estos plotters de STM Robotics tienen un tambor estriado, voy a ampliar, ahí está, este es el que hace tracción con el vinil a cortar, plotear, y cuando se usa una cama como estas, pues tienen un problema, que no hace mucha tracción esto contra la cama de trabajo, o CUTMAP, como le quieran llamar, y para solventar eso, porque cuadramos con nuestras guías el trabajo, déjenme recorro esto, tenemos cuadradas o alineadas conforme a las guías de registro, pero pues al usar este tipo de camas CUTMAP, esta es una casera que yo hice con acetato calibre 10, que lo venden en rollos por metro, pues aunque calibremos o alineamos nuestro lienzo de vinil con la cama, esto no hace, o no se adhiere bien a las camas estas de acetato, porque son lisas completamente, brillosas, lustrosas, incluso estas, por la parte de atrás, está ligeramente chinita, casi imperceptible, pero es chinita, acá pues está lo gomoso, lo que mantiene fijo nuestro material, pero pues resulta que pues aún así estas camas, con todo y lo chinito que está atrás, patinan, de tal manera que cuando el trabajo al cortar va avanzando, y en tantas veces que avanza y regresa, avanza y regresa, y hasta que llega a la parte superior, resulta que se desalinea la cama de corte, esto es que pues, simple y sencillamente, donde debería de estar esta marca, con esta guía, acá, acá, resulta que ya no están de este lado, o de este lado, y pues obviamente el trabajo va saliendo chueco muchas veces, entonces para evitar eso, una de las soluciones que he encontrado, es que ya sea que usemos camas de corte, ya hechas así, comerciales, o caseras como estas, hay que ponerles, cartulina atrás, es una cartulina, las que ven en cualquier papelería, como son grandes los pliegos, me lo corté al tamaño de esta cama de corte, y el mismo adhesivo temporal que uso para fijar los lienzos de vinil, lo usé para fijar la cama por atrás, de esta cama de corte, para fijar la cartulina, aplico el adhesivo temporal, y a un fresco, fijo la cartulina, para que se fije completamente, no espero a que se seque el adhesivo, porque si se seca, pues se vuelve temporal, y si lo pegamos, estando fresco el adhesivo, se vuelve permanente, así es que todas las camas que he hecho ahora, tienen una parte de cartulina abajo, y la cartulina, si se engancha bien, con los tambores estriados, de tracción que tiene el plotter, y de esta manera, pues prácticamente ya, ya el corrimiento, aun cuando esté bien, bien ajustado, presionado, contra los rodillos, contra los, los rodillos estriados, metálicos, aun así, no, no logran tener la atracción, sincronizada que debe de tener, y empiezan a desalinearse, así que para evitar eso, péguenle una, una calza, por decirlo así, de cartulina abajo, porque he visto que cuando metía, acetato, digo, cuché, o, o lienzo, el de vinil, como atrás traen un, un papel, veo que cuando metía solamente, sin cama, el, el pliego de vinil, si tenía una atracción, completa con los rodillos, estriados, y de principio a fin, se mantenía sincronizado, sin desviarse, y, entonces, se me ocurrió ponerle, cartulina, y pues sí, ha funcionado, así es que, ustedes que tienen que usar, o hacer corte, como yo, corte, troquelado completo, o incluso parcial, pues para que salga, prácticamente, alineado el asunto, si presentan ese fallo con ustedes, ya saben a qué se debe, y recurran a eso, péguenle por atrás una cartulina, que sea papel, entre más roñoso, este, más, menos pulido, menos lustroso, mucho mejor, este, y obvio que no sea grueso, el grueso de una cartulina estándar, está bien, porque ya muy grueso, pues hay que ajustar los calibres, de fuerza de presión de corte, entonces pues, toman en cuenta, el grosor de la cama, con la cartulina, más el material de vinil, que están usando, para que vayan graduando, en la profundidad de corte, y sepan, si va a ser a medio troquel, o troquel completo, como esto, ese es un tip, que tienen ahí, para que vayan checando, ese detalle, y de principio a fin, sale de haber sincronizado, el trabajo, del corte a offset, con las imágenes, que tenemos en el vinil, impreso, eso es todo, y es todo.